Bienvenidos a Media Mañana. Gracias, muy bien, ¿cómo anda vos? Muy buen día, muchas gracias. Recién estábamos hablando de hacer un balance. Uno cuando llega a diciembre tiene que hacer los balances no sólo de lo que pasó este año, sino de lo que puede venir. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes como senador, como lo que han visto de San Juan y lo que puede ser el 2015? Bueno, sí, como senador vamos a hablar. Como senador en el Senado, bueno, el balance para nosotros ha sido positivo en el sentido de que tenemos muy buen equipo trabajando, tenemos alrededor de 35 personas, entre la gente de planta permanente y transitoria, coordinada por la doctora Susana Lacer. Estamos trabajando en el Senado, presentando proyectos, se han presentado muchísimos proyectos, proyectos de ley, que realmente nos hubieran gustado que se traten, ¿no es cierto? Algunos, muy pocos se han tratado, también hemos pedido pedidos de informe, proyectos de comunicación, pero se ha trabajado muy bien, se ha trabajado muy bien, gracias al trabajo territorial que ha tenido también mucha gente, es decir, de acá, que está participando, que está viendo, recorriendo la provincia, preguntándole las inquietudes que tienen los productores. Se ha trabajado con un proyecto bueno para poder combatir la corrupción, para poder combatir el narcotráfico, para poder combatir la inflación, para solucionar el problema de la economía regional, o para poder que esté más competitiva, ¿cierto? Tenemos varios proyectos muy lindos. Después, lamentablemente, pasa en la otra historia, presentamos proyectos, pero no nosotros, sino todos los senadores, y el 95% de ese proyecto está encajoneado. ¿Termina siendo el Congreso una especie de escribanía del Poder Ejecutivo? Se tratan únicamente con el tema express los que quiere el Poder Ejecutivo. Fíjese, nosotros hemos presentado un proyecto que le sirve también al Poder Ejecutivo, un proyecto que es muy noble, que los casos de corrupción no prescriban nunca, se considera como un delito de deshumanidad. ¿Usted cree que le sirve? Pero si quieren transparencia, quieren estar bien, ¿quién se puede...? ¿Por qué no debate ese proyecto? Mire, dos años perdió el Estado parlamentario. Lo hemos vuelto a presentar, que este año lo han presentado también otros colegas nuestros, lo presentó el Senado de Pino Solana, pero ya lo habíamos presentado nosotros en el 2011. Pierde el Estado parlamentario y no ha sido capaz de tratarlo. ¿Qué de malo tiene que si usted comete un delito de corrupción, no prescriba nunca y estén aquí presos y o sí, y no que sea escarcelable? Es un delito, es decir, al contrario, creo que a todos los ciudadanos les gustaría eso, ¿o no? Por supuesto. Bueno, ¿por qué no se trata? Usted me lo puede saber decir más que nosotros. ¿Usted tratamos un proyecto para la economía regional? Bueno, pueden decir que sí, pero mirá que la economía regional hay que hacer un fomento, nos puede costar un dinero, pero esto no le cuesta absolutamente ni dinero, no es un tema para nada, al contrario, un tema que sería muy bueno para los inversores, para decir, bueno, en Argentina la corrupción se va a investigar siempre y nunca prescribe el caso. Usted comete un delito ahora y dentro de 20 años se dan cuenta que usted cometió ese delito y bueno, espera que es preso como corresponde. Bueno, eso es lo que hemos dicho para que no prescriban las causas y que tenga que cumplir la sentencia sí o sí, y que no sea escarcelable ni por edad ni por nada. ¿Usted cree que la corrupción va a ser un tema de eje de discusión en el 2015? La corrupción es un tema permanente, siempre, y hay que tenerla en vigencia siempre. Le explico por qué. Porque la corrupción, usted está quitándole algo, una gasa al hospital, le está quitando una bala a la policía, le está quitando un plato de comida a la gente, eso es corrupción. El dinero que se va a... Pero sin embargo hay gente que dice que la gente vota al que se hace. Roba pero se hace era un lema que durante mucho tiempo estuvo... Porque hemos perdido los valores, hemos perdido los valores. Usted tiene que hacer, y robar como corresponde, por eso tiene un sueldo. Y si no le gusta el sueldo que tiene, váyase y póngase algo privado que va a andar mucho mejor o no. Entonces por eso tiene un sueldo. Usted quiere venir a la Administración Pública, tiene un sueldo. Para eso tiene que un sueldo. No que roba, no que un sueldo extra, no que tiene que pagar un aguinaldo sacando... Tenemos cada uno el sueldo. El sueldo... Yo en la actividad privada he ganado mucho más, y gano más que en la parte pública, bueno, es otra cosa. Bueno, pero me dedico a la actividad privada, y si yo quiero dejar la actividad privada totalmente para la parte pública, bueno, tendré que evaluar o a quién darle la parte privada para que me la manejen, ¿no es cierto? Bueno, eso es la historia. Entonces, pero no podemos decir, señores, roba como gas. Eso es faltar valores. En Argentina hemos perdido los valores. Ya hemos perdido los valores. Te robaron la bicicleta, antes te robaron la bicicleta, y ahora te pegan un palo para quitarte la bicicleta, o te pegan un puntazo para quitarte una zapatilla. Hemos perdido los valores. Eso repercute en muchas otras áreas. Susana, el balance desde el punto de vista del partido y del frente que se está armando, este frente opositor, que se presentó en Las PASO en el año 2013, dice que tuvo un muy buen resultado de Las PASO, que tal vez, después lo que fue el propio accidente del gobernador, o no haber sabido tal vez llevar ese mismo mensaje a las generales, el resultado de las generales no fue el mismo de Las PASO, y que parece que se mantiene unido hasta el 2015. ¿Crees que lo van a poder lograr? ¿O el hecho de que el PRO por ahí tenga que ir por afuera termine rompiendo este frente opositor? A ver, hemos seguido trabajando, como tú bien lo dices, la familia de producción al trabajo, y con esa apertura, que es un principio que este partido tuvo, para llamar a todos los otros espacios de San Juan, con quienes compartimos ideas, con quienes queremos debatir, con quienes se puede sentar y dialogar, porque de eso se trata, de sentar y dialogar, de escuchar la verdad del otro, de que los otros nos escuchen nuestra verdad, y de ahí construir una verdad que nos supere a todos los sectores, y de escuchar a cada sanjuanino. El balance de este año, como trabajo desde producción y trabajo y de equipo, es muy positivo. La verdad que el viernes estuvimos en el brindis de todo el partido del frente, con mucha gente, mucha concurrencia, sin movilización, por voluntad propia, que vinieron a acompañarnos, a brindar con el sol del llamado, y decir gracias por haber escuchado, y nosotros decir gracias a los militantes, que han golpeado durante todo el año, la puerta de todos los sanjuaninos, que han escuchado, que se han sentado a escuchar a cada sanjuanino, con sus problemas, con sus necesidades, porque eso es la base de nuestro proyecto. La base es la escucha, el diálogo, y decirle a los sanjuaninos, que se puede, y esto que vos decías, de la clásica frase de, hace pero se roba, bueno, la idea es despertar, y decir, hace, hace el otro, lo importante es que hagamos cada uno de nosotros, que cada sanjuanino sepa, que puede hacer, que tiene libertad para hacer, que se acabó el tema de las dádivas, del tema de, te doy para que me respondas, que el trabajo dignifica, que lo que necesitamos es justamente, dignificar a cada uno de los sanjuaninos, a cada uno de los argentinos, dándole la posibilidad, de tener un trabajo digno, genuino, y que todos construyamos esa Argentina, en donde todos queremos, sentirnos involucrados, sentirnos protagonistas de nuestra propia historia. Sin embargo, yo le tuve que hacer una crítica, muchas veces, de lo que se ve desde afuera. Bien. Cuando se ve desde afuera, dice, se trabaja muy bien en producción y trabajo, pero llegado el momento de las elecciones, se buscan alianzas electorales, que duran lo que dura la elección, y muchas veces, quienes ganan utilizando el frente, después abandonan el partido, porque no hay ese algo más, que les permita mantenerse. ¿Cómo van a ser en función del 2015, para que no pase, mucho de lo que pasó en el 2011, y me refiero a lo que pasó con Sonda, y lo que pasó con Angat, y Uyun? Mire, lo que pasó con Sonda, y con Uyun, no fue un problema de un programa, ni nada por el estilo, o lo que pasó también con Angaco, José Castro es afiliado actualmente al partido, y sigue siendo afiliado, es decir, venía afiliado desde hace mucho tiempo, entonces fue con la gente de producción y trabajo, no fue de otro partido. Si estaba afiliado, fue concejal nuestro, y después también fue candidato a intendente y electo. ¿Cuál es el problema? El problema no es un problema, ellos a veces, por hacer una mejor gestión, y bueno, creen que pueden tener un cordón cuneta más, o pueden tener alguna obra más, para poderla hacer, y los resultados se dan cuenta que no hace falta hacer, para poder hacer una buena gestión, cruzarse de bando. Marcelo Rego llegó por producción y trabajo, sí, por producción y trabajo, y bueno, yo tengo, yo soy, no soy tan, yo soy medio, no tan objetivo, pero por lo que me cuentan, y por lo que yo veo, más allá que mi palabra, no sería objetivo con Marcelo hablar, porque lo quiero muchísimo, pero por lo que dicen ustedes, más que nada, ¿no es cierto?, también, es una mejor intendencia, que lo diga yo, bueno, yo no sería objetivo, porque para mí es un hermano, pero que lo digan ustedes, yo creo que sí son objetivos, que ustedes cuando califican, o cuando hay un encuestador, una es la mejor intendencia, la de Santa Lucía, ¿no es cierto?, para mí es la mejor, pero póngale que una es la mejor intendencia. Entonces, ¿qué quiere decir con esto?, que se pueden hacer, bueno, no es un problema nuestro, nosotros nunca le pedimos absolutamente nada, ni le dijimos, mire, usted tiene que ser tal, o cual obra, o hacer tal, pero ¿cómo van a priorizar este armado electoral del 2015? Con un buen proyecto, y con programas y todo, y bueno, lamentablemente nosotros no depende de nosotros, si usted ha sido afiliado al partido, y ha estado en el partido, y después mañana cambia de parecer, yo no tengo la culpa, si no podemos estar, indudablemente, que si mañana nosotros podemos lograr ser gobierno, y bueno, creo que va a cambiar las cosas, capaz que hasta algún otro de otro sector, pueda venir para este lado, ¿no es cierto?, al revés, ¿no es cierto?, porque pasa, pero bueno, esto no lo podemos decir, lo que hay que tener, claro que tiene que ser un frente programático, usted decía recién frente opositor, no, tenemos un frente programático, es decir, frente nuestro no es opositor, es un programático, tenemos un programa, bien, todos los que estamos enamorados de ese programa, vengamos, bueno, pero muchas veces la oposición se ha unido por la oposición misma, está pasando en Buenos Aires, en el caso nuestro, es un frente programático, coincidimos, bárbaro, y en Buenos Aires también, en Buenos Aires, coincidimos con las votaciones que estamos trabajando, y en Buenos Aires se podría hacer un gran frente, entre, el frente renovador, el interbloque federal, que pertenecemos nosotros, el radicalismo, el pro, pero por qué le digo todo esto, hasta el mismo socialismo, porque las votaciones del Congreso son similares, usted fíjese las votaciones que hemos tenido, sobre todo las votaciones que han tenido, el 95% de las votaciones, el 95% son similares, bueno, ahí puede ser que tiene un, si usted tiene un 95% de las votaciones similares, o de las propuestas similares, quiere que sí, puede hacerte un frente programático, no opositor. ¿Cuánto destruye esta posibilidad de hacer frente los egos personales? Lo que creen, que el cargo es solo para, para ellos, y que nada más lo pueden llevar a nadie, porque hay mucho de egos en política. Ahora nada, le explico por qué, porque tenemos las PASOS, si usted se considera en tal o cual departamento, o en la provincia, o en el cargo que usted quiera, tiene las PASOS. Pero no quieren ir a las PASOS, muchas de las PASOS. las PASOS tienen... Pero usted sabe qué pasa. Antes era la interna, entonces usted decía, bueno, para evitar la interna, para los costos, pero ahora las PASOS son obligatorias, usted tiene lista única, tiene que ir a las PASOS. Es obligación las PASOS, no puede no ir a las PASOS. Entonces van a estar las PASOS. ¿Y qué más queremos que tengamos muchos candidatos a las PASOS? Usted para ser para candidatos, algo se tiene que preparar. Dice, yo soy concejal, diputado, intendente, gobernador, lo que sea, tiene que preparar. Entonces, bueno, si mañana el que pierde las PASOS, va a estar preparado, el que gane las PASOS puede tener un gabinete de lujo, si mañana, si mañana le toca gobernar. ¿Qué mejor? Entonces están las PASOS. Entonces, eso es algo personal. Usted dice, sí, nosotros tenemos no sé cuántos votos. Perfecto. Si tenés muchos votos y no querés mezclar una lista con otra o querés llevar la lista súper pura, bueno, presentate y se acabó el problema. ¿Qué problema hay? Tengo mis dudas de que sea tan amplio la mayor parte de los dirigentes. Pero la, pero tiene... Déjeme con la duda porque yo no he hablado con ellos. No, por supuesto, pero tiene la posibilidad. Yo sí iría, pero sin PASOS. Yo quiero ser el candidato, nadie me puede desconocer lo que ya he hecho. A ver, pero por supuesto, se potencian, se potencian con las PASOS. Bien, ¿tenemos alguna pregunta, Guillermo, Luis? Sí, yo quería saber, senador, usted habla de un frente programático. ¿Cuáles son los programas que usted considera que corregirían las cosas que usted considera que hay que corregir en San Juan y cuáles son las que mejorarían las que considera que están bien en San Juan? Bueno, vamos a poner cualquier ítem. Le pongo el ítem de salud. ¿Qué es lo que está bien? El sistema de edilicio. Se han hecho muchos hospitales, muy lindos, pero le falta contenido. No hemos solucionado un problema de salud. Un programa de salud, dice usted. Un programa de salud, ponenle contenido, ponen los médicos, tenemos la carcasa, entonces está bien, felicitemos. La estructura cívica está lista, está el hospital muy lindo, pero seguimos teniendo la misma problemática de salud. Entonces, ¿qué tenemos que poner? El contenido, los médicos, manejar mejor, con enfermeros, poner un presupuesto ahí. Ya tenemos una base. Antes no teníamos ni el edificio, ni el contenido. Ahora tenemos el edificio y falta el contenido. Entonces, el edificio, aplaudirlo, seguirlo bárbaro. Y ahora, mejorar el contenido, que es lo que tenemos que tener para mejorar la salud. Le doy uno de ejemplo. Tenemos patrulleros nuevos, bárbaros, pero le tengamos que dar un poco más de instrucción a la policía, trabajar también para combatir la inseguridad, también con un programa de contención social para combatir la inseguridad. Hacen falta los patrulleros, lo tenemos, bueno, falta la otra parte. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. Se hacen obras que dependen un poco de la nación, entonces la nación, venimos con la obra que quiere la nación, bueno, tratemos nosotros de perder la participación nuestra para que la obra la podamos elegir nosotros y para que el que haga esa obra también la elegamos nosotros, no que venga todo enlatado. He tenido la posibilidad de entrevistar a Conor y hace un ratito decía él en la entrevista que pusimos al aire que él, una de las cosas que más le gusta de su gestión es la posibilidad que hemos tenido los sanjuaninos de dejar esas divisiones que teníamos tal vez en la década pasada y que ha podido construir muy bien también con la oposición. ¿Cómo analiza usted esta relación oficialismo-oposición en lo largo de estos años? Yo creo que, en el caso nuestro es bueno porque yo le digo lo que está bien está bien y lo que está mal está mal. es decir, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Antes usted sentaba un opositor y le decía que todo estaba mal. Yo recién le he dicho con dos cosas que está muy bien. Antes no teníamos ni hospitales ni el tema de salud. Bueno, ahora tenemos los hospitales y ahora hay que cambiar esto. Pero usted sabe que en algunos sectores por ejemplo de Cruzada Renovadora se lo critica usted por aprobar o por apoyar las cosas que también. No, ¿qué apoya? ¿Qué apoya decir? En la orden nacional como yo, las votaciones mías fíjense la votación y cómo votarían ellos. Se lo puedo asegurar que usted revisa las votaciones que hemos tenido nosotros y el 95% de las votaciones de los últimos diez años que soy legislador. Seguramente coincidían. Seguramente las votaciones nuestras que son similares a las votaciones de todo el tema. Entonces, en las votaciones que yo personalmente hemos estado fíjense en el Congreso y detallen todas las votaciones todas las leyes que he votado y en un mero enlace no le digo que en 100% estaríamos de acuerdo pero se lo puedo asegurar que más del 90% estaríamos de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Antes mi estilo, ahora estoy un poco un poquito más de moda porque antes no agredir debatir ideas decía que era gris. Ahora ya a todos los políticos le están recomendando no discutamos no debatir. Lo mismo que hacía yo hace diez años. Usted me preguntaba y yo soy de la misma forma yo nunca he criticado a nadie ni a la gente de los otros partidos políticos ni al oficialismo ni a opositores a nadie. Yo siempre digo tengo tal diferencia yo haría de esta manera que es totalmente diferente. A veces si la gente le gusta más o capaz que para ustedes los periodistas más que ninguno nosotros tenemos una bomba criticando hablando mal de alguien vende más vende más para ustedes y yo capaz que no le vena tanto pero creo que el tiempo no tenemos que pensar en discutir. Fíjese el tiempo que hemos perdido este año en pelea en decir que funano echar la culpa a otro si ese tiempo que hemos perdido en pelear y discutir lo tendríamos que ver ocupado en decir qué proponemos para poder mejorar esto sabe cuánto tiempo ganaríamos cuántas cosas mejor tendríamos entonces yo creo que la gente ya está harta nosotros le echamos la culpa que a los políticos tenemos mala imagen y cómo no vamos a tener mala imagen si uno le dice corrupto el otro le dice otra cosa el otro le dice sé que si a usted le pregunto qué va a ser el año que viene usted me va a decir que el tiempo lo va a decir no, se lo voy a decir de toda manera qué va a ser el año que viene como me preguntan todos lo que he hecho toda la vida trabajar bueno, pues yo le voy a preguntar a la presidenta de su partido ah bueno, eso sí quién le gustaría a usted que fuera el candidato a gobernador precisamente de este programa que están armando para el año que viene a mí me gustaría que realmente presentemos un equipo como estamos presentando este año que las candidaturas se definan en los tiempos que se tienen que definir porque si no realmente si te digo otra cosa realmente estoy diciendo algo en contra de lo que pienso y lo que pienso es que el tiempo es muy sabio que hoy estamos trabajando que estamos armando proyectos que estamos con equipo los estamos presentando y sinceramente que el tiempo de las candidaturas es el tiempo electoral primero que tiene que haber una convocatoria y me encantaría ya saber que la convocatoria fecha exacta es la fecha que marca el calendario electoral y que no la movemos según conveniencia propia o según lo que me digan desde la nación me encantaría que San Juan tuviera una fecha fija de calendario electoral y a partir de ahí que las decisiones se tomen como la hemos venido tomando todo este año en equipo con mucho compromiso y mucha responsabilidad que el que esté con mejor preparado dentro de ese equipo pero que sepa que tiene mucha gente detrás para asegurar no solamente la posibilidad de ser gobierno porque no nos estamos preparando para ser los mejores opositores como recién decía Roberto que parece que político es sinónimo de que el que grita más el que habla más bonito el que denuncia más y en realidad nosotros descubrimos que político es el ciudadano que realmente le duele la necesidad de la falta del que tiene al lado y que sale realmente a representarlo como corresponde entonces cuando entendamos que político es realmente una vocación muy bella con mucha voluntad con mucha pasión como lo hacemos desde este equipo todos responsablemente vamos a decir quien le corresponde estar en cada lugar cual es el mejor representante en el tiempo que corresponde no me dijo entonces Roberto no me dio el título usted sabe que yo necesito un título los títulos se utilizan el título es el mejor equipo el mejor equipo el que mejor esté cuál es su estamos ya en la víspera de Navidad que es lo que su deseo para el 2015 para este San Juan este que va a tocar un año que siempre los años de elecciones suelen ser años con muchos anuncios pero también con muchas complicaciones porque bueno empiezan a exasperarse muchas veces los ánimos a medida que el año electoral avanza mire hay que ser muy responsable en este año 2015 a veces con los anuncios lo hacemos muy mal al país o con las declaraciones fíjese que lo que pasó este año Patria-Buitre Patria-Buitre la declaración le sirvió un poco para mejorar su imagen pero el dólar en ese tiempo Patria-Buitre aumentó un montón los bonos bajaron bajar los bonos que quiere decir aumentar los intereses después en octubre fueron más moderados dijeron bueno a partir del primero de enero cuando termine el caso de la UFO vamos a ver cómo podemos solucionar este problema bueno empezaron a bajar pasó a bajar el dólar aumentar los bonos quiere decir que bajar pagar menos intereses se empezó como va la economía hay que ser muy responsable tanto del oficialismo como del opositor los opositores tenemos que ser muy responsables también al hablar al declarar tenemos que tomar una medida la gente no puede aguantar un año usted dice un año no es nada pasa volando un año porque usted tiene trabajo yo tengo trabajo pero aquel que no tiene trabajo que no tiene que comer como un año pasa sin trabajar yo sé que solucionar el problema el año que viene no cuando diga mire cuando lleguemos en el 2015 y el tipo dice y ahora qué cuando yo siempre me dicen seis meses no es nada un año no es nada le digo cinco minutos es mucho o poco y usted me dice no es nada cinco minutos póngase bajo el agua cinco minutos y se pierde la vida entonces según la situación que la encuentre es muy cholo usted dice yo puedo aguantar un año porque tengo trabajo bueno sí tiene razón pero esa gente que no tiene entonces tenemos que ser muy responsables el año que viene todos todos desde el oficialismo hasta los opositores porque si no estamos castigando a la gente no nos castigamos nosotros y todo el que hable y hace una campaña tiene un cargo tiene una comida tiene un trabajo pero tenemos que pensar que aquellos que no tienen trabajo entonces tenemos que tratar de solucionar el problema este año entonces cuando venga una ley buena hay que tratar de trabajarlo hay que tratar como sacamos para que sea el país confiable y que Dios quiera que este gobierno termine de la mejor forma posible si continúa o no continúa es un problema aparte pero al que le toque continuar sea del Frente para Victoria o sea de otro color político a mi me gustaría que fuera el Frente Renovador pero sea del color político que sea que el país esté mejor para que no tenga que apagar un incendio y arrancar de vuelta Dios quiera que el CEPO lo podamos liberar antes del fin de año del 2015 para que empiecen a funcionar las exportaciones para que la economía regional funcione ese es nuestro objetivo y esa tiene que ser nuestra responsabilidad es el deseo que tenemos y esa es la obligación que tenemos todos los políticos oficialistas y opositores muchísimas gracias senador muchísimas gracias Susana no, gracias a ustedes y bueno, ojalá que esos deseos se punta Dios quiera es la única manera de poder salir adelante